Carlos, muy buenos días. Ernesto Tenemann te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tenemann? ¿Cómo estás? Bueno, no, lo que pasa es que yo siempre dije que la salida argentina, que tiene su origen en octubre del año 2021, y yo dije en el año 2017, que el mínimo de Argentina era octubre del 2021, no es que estoy diciendo cosas retroactivas, ya llegamos siete meses de alza en Argentina, de alza en actividad, de alza en producción, de mejora de todos los indicadores, pero siempre aclaré que la salida era inflacionaria, y que esa inflación nominal y real en dólares, nominal en pesos y real en dólares, era inevitable y que no valía la pena combatirlas, y que es correcto que la salida sea inflacionaria, porque los precios estaban tremendamente deprimidos. Así que si vos me llamás todos los meses, bienvenido por supuesto a las órdenes tuyas y de tu programa, pero si me llamás todos los meses y me hablás del índice de inflación, yo te voy a decir, eso es lo que yo espero, y yo espero todavía que los precios suban más, lo que pasa es que en este proceso de recuperación de precios argentinos, la actividad va a crecer y los salarios van a subir todavía más, y el dólar no va a subir a la par de la inflación, lo que te estoy diciendo con esto es que Argentina va a ser cada día más cara en dólares, como muestra de la recuperación económica que estamos teniendo, así como desde el 2017 hasta octubre del año pasado, Argentina fue cada día más barata en dólares, bueno, esto no se puede mantener, el país sale para arriba recuperando su nivel de precios, cercano al internacional y recuperando el valor de los activos, que es lo que vamos a ver en los próximos meses. Esperá, hay algo que no entiendo, porque uno imagina que si hay inflación, no puede ser eterno que suban precios, suban salarios, suban precios, suban salarios, en una espiral eso en algún momento se come la actividad, o termina en una hiperinflación, en un quilombo barrio. No, 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 yo no veo ninguna hiperinflación, no hay comportamiento de hiperinflación, se podría haber dado entre el 2018 y el 2021, no pasó, las jóvenes generaciones demandan dinero, nunca vas a tener la aceleración de un 1989, la aceleración, la circulación, que es el requisito de una hiperinflación, cotipo 1989, 1981, 1975, esto no se ha dado, yo descarto completamente la hiperinflación, así que los que la están esperando... No, no, pero espera, espera, Carlos, en un año, ¿dónde estamos? Es decir, con una inflación de cuánto, y vos decís, va a seguir creciendo, 4 o 5% anual. No, mensual. No, no, la inflación, eso es la inflación, no el PBI. No, el PBI va a subir, el PBI va a subir, y además van a subir los activos de la economía, que son una causa mucho más importante de crecimiento, que da lugar al crecimiento económico, que los flujos del PBI. ¿Y vos imaginás que es posible por cuánto tiempo crecer de manera significativa con altos niveles de inflación? Un año y medio más. Un año y medio. Y después la inflación va a desaparecer sola, se va a consumir sobre sí misma. O sea, vos ves... Cuando Argentina se convierte en un país caro, en dólares, como ya tuvimos muchas épocas, ahí va a desaparecer automáticamente la inflación. Es más, se van a cerrar todos los problemas fiscales, porque la actividad va a ser tan grande, la recaudación va a ser tan espectacular, que con un poquito de orden fiscal no vas a tener ni siquiera necesidad de que el Banco Central financie al gobierno. O sea, espera, si me permitís... Decime, decime, por favor. No, yo te quiero dar dos ejemplos históricos donde esto ya pasó, y son de diferentes signos políticos, ¿estamos? Uno es de 1990 a 1991. La inflación iba para abajo, es más, la inflación se terminó, sin embargo, los precios en dólares subían. O sea, vos tuviste una inflación inicial, en la etapa pre-convertibilidad y post-convertibilidad, inclusive vos tuviste crecimiento enorme, los precios subían en términos nominales y en términos reales. Y el otro proceso de signo ideológico totalmente contrario, los años 2002, 2003, 2004 y 2005. Vos tuviste enorme subida de precios en ese momento, y sin embargo el país crecía. Es un prejuicio, es una mala interpretación de los ciclos económicos, y quizás un prejuicio de contenido liberal incorrecto, creer que la inflación es incompatible con el crecimiento. En ciertos momentos las dos cosas coinciden, y ahora estamos en una situación donde las dos cosas van a coincidir. Y yo hago un llamamiento, si es que lo puedo hacer, a la gente del gobierno para que no se desesperen con esto. Además no le van a encontrar la vuelta. Tienen que decir, señores, dejemos que los precios vayan a donde tengan que ir mientras esté garantizado el crecimiento y cierta protección salarial, que obviamente eso hay que hacerlo. Carlos, buen día. Y a la oposición que está criticando todo y a los que dicen que vamos al desastre, bueno, analicen el ciclo económico. Y eso mismo, Carlos, Jairo Estacha te saluda. Vos como puntero inorgánico como te definís de Javier Milei, que es uno de los que dice que todo va al desastre, ¿vos le planteás esto? Sí, sí, yo hablo de esto con él. Tenemos una visión levemente diferente. Lo que pasa es que... No, no es levemente. No, pero no, pero para un poquito. Yo estoy totalmente de acuerdo con el plan económico de él, con el movimiento político que está liderando. Lo que pasa es que uno cuando analiza economía, la tiene que analizar fuera de todo interés político. Y yo le dije, Argentina hizo piso. Él dice, no, claro, lo que pasa es que vos ves a la Argentina como un activo financiero más. Ves que está barato y ves que va a subir. Bueno, si va a subir es porque ya vimos el piso. Pero además, yo hago un ejercicio con mi ley, lo he hecho públicamente y lo he hecho en forma privada y le digo lo siguiente. Hagamos de cuenta que vos hoy sos presidente. Tenés todo el poder político del mundo y dolarizás, sacás todos los pesos de circulación, los depósitos no existen más, existen dólares. El Banco Central compra la base monetaria y reemplaza todos los depósitos en pesos por dólar. ¿Qué pasa con los precios reales de la economía? ¿Van para arriba o van para abajo? Y me dijo, van para arriba. Y sí, violentamente van para arriba. Lo cual prueba que esta inflación entre comillas que estamos viendo es una inflación de recomposición de precios y que tiene que ver con la mejoría en la actividad. O sea, los precios en Argentina en dólares tienen que ser dos, tres veces más o cuatro de lo que son ahora para llegar cercanos a los internacionales. Esta inflación no es la del 89 ni la del 81 ni la del 75. Es una inflación tipo 1991 y tipo 2003. O sea, es una inflación positiva. Carlos, una vez por mes vamos a hablar porque necesitamos una mirada optimista en medio de la debacle. No se preocupen que está todo bien y va a estar mucho mejor. Mejor dicho, empezamos a estar un poco bien, las cosas están horribles, por supuesto, estamos en piso, pero vamos a estar mucho mejor. Suerte a todos. Igualmente. En otra línea está Daniel Artana, uno de los directivos de economistas más prestigiosos de la Fundación Fiel, que me parece que es un poquito más pesimista. Daniel, buen día. Ernesto Tenemo te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Ernesto? Buen día. Lo que acabas de escuchar es un disparate o tiene algún tipo de sensatez? Es una opinión respetable, como todas las opiniones. O sea, es un disparate. No, no dije eso yo. No te lo estás diciendo vos. A ver, él dice... tenemos un proceso donde el gobierno está aflojando con la contención fiscal y monetaria que pensaba tener en una circunstancia... A ver, hay algo que uno tiene que tener en cuenta que Argentina está disfrutando hoy los mejores términos de intercambio probablemente de su historia. Entonces, eso te genera de por sí solo un impulso muy positivo sobre la actividad económica. ¿Qué es lo que frena que la cosa no sea mejor en términos de actividad económica? Justamente la incapacidad que tiene el gobierno de ordenarse y los problemas que te genera una inflación porque una inflación de este nivel genera un montón de problemas en la vida de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Desde el punto de consumidores, inversores, empresarios, como lo quieras poner, digamos. Y entonces, yo atribuyo de hecho le he publicado una nota que la mitad de la recuperación del año pasado se puede explicar por la mejora que tuvimos el año pasado en los términos de intercambio. Hoy siguió esa mejora. O sea, yo creo que cuando el gobierno habla de recuperación de actividad, la recuperación de la actividad está. Se explica más por la fortuna que por mérito del gobierno, ¿no es cierto? ahora, te frena eso la sensación de los problemas que te genera este elevado de inflación que para resolverla hay que ordenar lo fiscal y lo monetario y eso es lo que el gobierno hoy está despertando serias dudas de qué va a poder hacer. Daniel, pero déjame pensarlo un poco más allá porque yo entiendo tu planteo y me preocupa de la misma manera, decir, no, realmente estoy básicamente de acuerdo con el enfoque. Además que no es un enfoque mío, el mismo Guzmán dijo, ningún país ha funcionado con altos niveles de déficit fiscal y se afloja en ese aspecto desde su propio diagnóstico está diciendo vamos mal, va a estar leerlo él y ver lo que el gobierno hace. Ahora, dicho esto, lo que recién decía Maslatón de que hay ciclos económicos en los cuales pasa que vos tenés alta inflación pero que eso es previo a un proceso o consecuencia o convive con un proceso de recuperación y de crecimiento económico. Eso no ha pasado nunca, no lo ves, no crees que vaya a pasar. Yo creo que vos en realidad tenés que mirar el punto de partida cuál es, ¿no es cierto? Porque también hemos tenido experiencia en la región de crecimiento muy duradero, muy exitoso en contextos de fuerte caída de la tasa de inflación y esto no se explica por el crecimiento de Ticleto más peru en los 90 se explica porque después de haber sufrido la hiperinflación en el país ordenó fiscal y monetariamente la dirigencia política se dio cuenta de que no podía seguir teniendo déficit financiado con la maquinita y que no va a pasar nada, digamos. Después tenés que mirar el punto de partida, vos acordate que a la salida de la crisis del 2002 vos tenías una economía súper barata en dólares porque un poco lo que se espera, lo que mucha gente espera para el fin del mundo simplificando, ¿no es cierto? en eso no ocurre y empezás a tener vos fíjate empezaste a tener alguna recuperación de las condiciones internacionales para Argentina pero sobre todo tenías un súper adif fiscal fenomenal primario y como no pagabas prácticamente los intereses el árbol porque estabas en default era súper adif entonces de repente vos pasaste o alguien que en algún momento cuando vieron que la pelota esa que íbamos hacía una situación muy compleja se podía parar de repente la gente fue a mirar los fundamentos y vos te diste vuelta y miraste que en términos de dólares que en aquel momento era único la Argentina era recontrabarata en dólares hoy la Argentina es barata o cara en dólares dependiendo de lo que se haga en materia de políticas públicas o sea con estos términos de intercambio vuelvo otra vez a Argentina hasta podría ser cara en dólares ¿por qué no lo es al tipo de cambio blue y es barata en dólares? por las torpezas del gobierno entonces hay una expectativa si vos ordenás y ponés un programa económico contundente es muy posible que la Argentina se encare en dólares pero para eso necesitas un programa que te arregle la cantidad de dudas que te despierta el programa actual dejame hacerte la última pregunta cuando vos ves vos ves que por un lado el crecimiento se mantiene se mantiene en términos razonables ¿no? y por otro lado hay inflación ¿vos crees que la inflación se come el crecimiento que en unos meses estamos hablando de un crecimiento inexistente y una inflación cada vez más alta? o sea nada lo que se llama esta inflación o algo así bueno va a depender de lo que haga el gobierno ¿no? el gobierno insiste en tirarle más demanda agregada en una economía que tiene 6% de inflación y en una economía que empieza a tener por la pandemia o por otras cuestiones algunas restricciones de oferta la inflación va ahí para arriba y vos no podés producir mágicamente vos estás siendo una situación muy compleja como para apostar a que podés vivir en un crecimiento con una inflación que sube yo te diría que mejor no intentemos eso en esa carrera entre precios salarios en el corto plazo vos podés tener un poquito más de consumo pero a costa de complicarte después vos fijate que es lo que pasó en el segundo semestre le tiraron consumo a la economía y hoy la inflación se fue al 6 o sea ahora le van a tirar más consumo a la economía ¿qué te parece que va a pasar con la inflación? es difícil que baje ¿no es cierto? ese es mi punto y en ese escenario buen día Jairo Estrachas ¿el escenario de hiperinflación aparece en tus pronósticos? no no pero yo alguna vez no me acuerdo pero lo he dicho públicamente nunca tenemos que subestimar la capacidad de ser macana de este gobierno o sea con las hojas 600 dólares te diría imposible irte a la hiper pero este gobierno ha logrado que con las hojas 600 dólares no haya reserva en el banco central inflación de 6 mensual te diría que tienen una capacidad de hacer daño importante Daniel te mando un abrazo y gracias por la diferencia de atendente a vos un abrazo Daniel Artana hablando con nosotros hace un rato hablaba Carlos Maslatón con dos visiones distintas de la economía sobre la cual vos escuchás tantas teorías como de lo que está pasando que va a pasar como economistas hay ustedes escucharon acá hablar todo tipo de economistas de Álvarez Sagi Felisa Michelli Ricardo López Murphy Artana Maslatón etcétera y es para marearse porque los tipos nos estamos yendo para arriba y no te das cuenta como que nos estamos yendo para arriba Malatón estoy así